Y vamos a León, esta invitación fue por una persona en el Facebook que me dijo que quería que vinieramos a grabar a León Y vamos ahorita al centro a ver como nos va a dar a favor, y vamos a reivindarte, vamos a reivindarte aquí Y nos dirigimos a la zona centro de León Vamos a apostar por el Puente del Amor Más o menos por la calle principal de León ¿Sabes cuánto que hizo en el Puente del Amor? ¿Es cierto que le ponen candado? Sí, a ver, sí De dice ahí, ¿y para qué? Llegamos a la tienda de León Aquí es un oficial de León Aquí está el chico que nos va a atender León FC Football Club A ver, este cuate dice Buscas trabajo, informes aquí Yo busco trabajo, primo ¿Cómo le hago? Es un formador empresarial Es una empresa de formación empresarial Y buscamos personal para área de recursos humanos Lo que es telefonista, recepcionista ¿Puedo abrir Facebook? Voy a escalar uno ¿Eres de aquí? Sí, estoy de aquí Sí, estoy de aquí Vale Para de ahí, para de ahí, aquí Pero volvemos acá Sí, no, no No, no, no Ya arreglado, ya No, no 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 Tómalo Tómalo 10,8 Tómalo Tómalo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.